Obvio dañao, van a caer en la cocina, se le ponen el plazo a la vez Es difícil, papi Bueno, el de un medio vive lo de eso, es por eso Solo Muy abajo la verdad Dale, 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 uno, uno Bien, bien, bien Casi Sobre la línea, sobre la línea, sobre la línea Aca en el medio, Ariel Eso, hermano Bien, bien ¡Suscríbete! ¡Vamos a tocar nueve! ¿Quién va a jugar? ¡Bien, bien, bien! No sé, Gabi, ¿cómo se llama el sete? ¿Cómo se llama el sete? ¿Eh? ¡Caroso! Oscar ¡Tacuara! ¡Tacuara! Cambió todo su equipo ahora, amigo. Está mucho mejor, boludo, ahora. ¿Cómo se llama? Ese es su capitán y este es de rulito lo que juegan bien. ¡Bien! ¡Ale! 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 ¡Ayude nada más, amiga! ¿Y por qué le bailo? ¡Jajaja! Me juega bien. No quiero jugarme a la cara. Me juegan siempre. ¡Bien! ¡Seguile! ¡Seguile! ¡Proba, es más! Vuelta, vuela, vuela. ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, Viel. ¡Vuelta! ¡Vuelta, Leo! ¡Vuelta, Jajaja! Seguile Ariel Ahí faltó velocidad Salí Ahí está Bien Está quieta, profe No compliquen ahí en la salida Sí, pasa nada ¿Qué es lo que hace ahí? A largo, voy a tirar ¿Por él no venía a jugar con ochenta? La primera partida la había pasado. Ya vino ya luego antes. Dale, dale muchachos. Vuelta. 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 Abrilen. Abrilen al siete. Falta ahí, pio. Juega, se me la rayando. Vuelta, pio. Bien, cuy, ese. Vuelta, cuy. Dale, Ever. Dale, cuy. Dale, cuy. Dale, cuy, ese. No lo he dicho. Dale, cuy. Cuatro. Cuatro, cuy. Cuatro, cuy. Cuatro, cuy. Cuatro. Cuatro. está aca no me hagas para que empezara a bromear este es un poco serio este es un poco serio abajo dale esta gema me di mi hijo cada rato te dice si ahora le trazo a mi privado no me hallan los perros apretale para ahí carajo dale abajo abajo no se que es lo que dije ahí vamos 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 dale Eber medio eso bien Eber vuelta ya dale Eber dale espacio Brian atrás Brian bien Eber te falla acá en medio venga pues si ve la escuela ve la escuela no oscuro bien Ema eso a ver que Kukui proba Kukui eso ahí no ma a o a o a a a a a a a a Vamos a repetir eso. ¿Qué? Hola, Cheli. ¿Perdón? 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 ¡Perdón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es acá? ¿Qué? 13 con 33 ya Ahí no me ha pegado ¡Ale, la pelota! ¡Vamos, la pelota! ¡Marcado por Ángel, carajo! ¿Qué es la tuya, Ángel? ¡Fuerza aquí, carajo! ¡Fuerza aquí, carajo! ¡Muevelo! ¡Vale, dale, dale! ¡Lanzamos ya! ¡Tolo! ¡Fuerza, la pelota! ¡Fuerza, la pelota! ¡No se vayan a tocar! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué? ¡Vale! ¡Fuerza, la pelota! ¡¡No! ¡Fuerza, la pelota! ¡Fuerza, la pelota! 3 4 4 3 5 9 10 11 12 13 ¡No, no se meten, meten bolon! ¡Probao, probao! ¡Bien, hombre! ¡Qué puta! Yo... Yo sí que miro con mis ojos y no veo acá en la cámara, no enfoque también y a los perros venga, te amo